Hola gente, estamos en un nuevo video, bueno el primero, de muchos Sí, 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 este parkour es sin saltar, bueno podemos saltar pero como ven nos tira para abajo así que va a ser genial el parkour, dale este, este es fácil, facilito, el canal se llama Team Pana Café, ¿por qué? porque a él le gusta el café y a mí me gusta el Ana Miguel Luis, vamos, vamos, no me morí, me morí, no sé si llegaré a grabar todo el parkour de Lelix si quieren, segunda parte de este parkour Me mareaste parkour, estoy muy cerca de la tele No más, me morí, me morí, me morí ¿En qué nivel vas? Yo en el de la trampa, no me lo puedo pasar, no mamá, ¿por qué? ¿Estoy grabando todavía? ¿Sí? Sí, sí, sí Sí, vamos con la segunda parte ¿Por qué no creo que todo el parkour lo terminemos hoy, en este vídeo? Ah, ya activaste la cosa esta Es que acá había esa cosa que esto, por qué no podíamos saltar esa cosa activada para pasar ¡Pam! 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 ¡No! Ah, sí, sí, sí. ¿En cuál vas? Nivel 6. Voy en unas trampas. En el nivel 7. No, me acabo de morir en las trampas. Vi esa trampa que se traspasaba, no estoy seguro. ¡Vamos 6! ¡6! ¡Pum! ¡Pum! ¡No! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Eso es fake. En el primero no va a haber, en el primer video no va a haber intro porque no sabemos mucho de las intros, pero después no se preocupen que van a haber unas intros de picardas. Yo voy en los globos. El nivel está fresco. No, me muero. Me hice banana puré. ¿Hasta qué nivel llegamos y terminamos el video? No lo sabes. Es muy difícil. ¿Hasta qué nivel llegamos? Nada. ¿A nivel 10? ¿Llegamos a nivel 10? ¿Tú ya llegaste a nivel 10 o no? Bueno. Nos llegamos a nivel... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero si podemos que nos podamos pagar a nivel... Eh, eh, nivel 20, pues entonces. O lo demás. Ok, a nivel 20, a nivel 20. Y después para la segunda parte, a nivel 40. ¿Eh? Después para la segunda parte, a nivel 40, si es que hay nivel 40. Sí, sí. Y eso fue muy corto en los videos entonces. Eso fue lo que podemos hacer hasta el nivel 40. Todavía no sabemos cuándo vemos, cuándo, 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 qué día grabamos los videos, pero yo creo que un video, dos videos a la semana. Más o menos. Uf, no saltar aquí. Era ilegalísimo. ¿Cuántas muertes llevamos? Llevo 8 muertes y el... Lleva... 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 ¿Vas en los globos? Uy, aquí, ¿cómo era? Ah, ya. No. No, no nos convertimos de cosas. Ok. ¡No! ¡Qué falso! ¡Qué falso es esto! No sé si se me escuchará bien o al flex se le escuchará bien, pero después vamos a tener micrófonos más frescos. El pan a Miguel y... Voy en el nivel 9. Ah, en el de los globos voy. ¿Te pasaste el de los globos? Sí. Es que ya me hace la estrategia. No. No. Voy a... Voy a demorar una media hora aquí. Por si acaso, yo juego en Play y él juega en Nintendo Switch. Por eso la portada del pan a Miguel con un... Con una Nintendo Switch y con un Play... Con un bando de Playstation. Por eso. Por si acaso. No, no me la puedo pasar. La banana es muy hinchada. ¿En qué nivel vas? ¿En el de transformarte? Ahora, te voy a traer una. Te voy a transformar. No, 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 no. No me la puedo pasar. Te voy a traer una para que te transformes. Ok, voy a hacer un baile de noob. Porque el baile de noob siempre da buena suerte. A ver. Estaba conectando el mambo. No. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Eso sí que es falso. ¿En qué nivel vas? ¿En el de transformarte? A ver. En el doce. ¿En el trato de serano? Ok, ok. Voy. ¿Qué? No. Yo me estreso mucho en estos parkours. Y empiezo a romper las cosas. Así que no me quiero estresar. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ven, Loli, que si quieren que hagamos en vivos. En vivos, vivos. ¿Cómo se dice en vivo o vivos? ¿Se dice en vivos o en vivos? O vivos. No, no, no. No te escucho el paso. No me muero en la vida. No sé si se dice en vivo o en vivo si me acabo de mollir por química o en todo. ¿Te parece otro cosas? ¿Te aparece en el marcador? Eh, no, no, no. No me aparece. Cuando pasas al nivel que yo veo, ¿ves a veces? No. Está imposible esto. Y lo peor es que... Ya me lo hubiera pasado hace rato si pudiera moverme más. Es que mi personaje no se mueve. Y los globos se revientan. Hace un rato conocí el pan a nivel. No te voy a mentir. Se le ve bastante fresco. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Eso sí que es. Lo puedo hacer. ¿Vieron la miedo? Sí. Yo voy muriendo porque soy una banana pendeja. No puedo. No lo estoy pasando. Pero sí. ¿Ve en eso? ¿Ve en eso? Ojalá pudieran ver lo que yo veo. Bueno, lo están viendo. Soy idiota. Yo también me muero. Pero mucho. Voy a hacer el baile de la suerte. Voy a ver el baile de la suerte. Sin precaución. Dale ya. A ver. De nuevo. ¿Con cuántos globos se pasaba? Ah, ya me acordé cómo se pasaba. Ya me acordé. Ya oyó la técnica. ¿En qué nivel vas? Yo vi en el 9 recién. Soy un malandro. No, no me acuerdo en el 9. Y me lo paso a la primera. Bueno, a la primera no, pero a la primera. Voy en el nivel 18 y voy en el nivel 18. Yo con el 10. No, esto está. Pero, ¿cómo se pasa esto sin saltar? No sé. Creo que acá tengo que saltar, ¿no? No sé. Sí, tengo que saltar, obviamente. ¿Por qué si no? No, verdad. Es que lo peor es que... No ves, no ves. O sea, está todo azul. No, no, no. Podría caerme, ¿no? Y al punto de la próxima. Uf. Voy a averiguar si se pueden conectar micrófonos a la Play. Para ver si puedo... Jugar Fornite con micrófono. Porque este micrófono no sé si se escuchará bien o mal. Así que eso. No estoy pana, Miguel. No, no puedo. Ojalá que Fornite salga la skin de pana, Miguel. No puedo. No puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Uf. Ok, ok, ok. Esto se pasa saltando. A mí no me reventan las pelotas. Esto se pasa saltando. No. Me cago en. Me han ido a ningún tiempo. Sí, yo llevo 33 muertes y 23 te pasé en las muertes cuando tú llevabas más. 24. No, no sé cuánto. 34. Y no me puedo mover de nuevo. Te voy a reventariado. Siempre cuando muere no, y yo no puedo mover. Entonces es un parkour sin morir. Claro. Este parkour es muy difícil. Porque no se está. Eh. Te acabo de morir. Y no me puedo mover. Ay, ya. Yo no me puedo vivir. Denle link si quieren ver videos jugando en Battle Royale duos y eso. Pero por el momento creativo, 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 creativo. Aunque somos unos mancos. En el parkour. Estoy bien. Lo tengo. Uf. Mmm. Free Fire. Oh, oh, casi caí. Entiendo. Voy a borrar el Fortnite. Voy a borrar el Fortnite. Borraba el Fortnite. Se re enojaba. Shh. Pero no puedo. Pero no puedo. Pero con otras regiones creo que no podemos. Mi perro se acaba de tirar un pedo. Mi perro se acaba de tirar un pedo. No sé si se escuchó en el video, pero bueno. Creo que yo voy a durar mil años aquí. ¿Esto es japonés? Antes me puse en japonés. ¿En serio? Sí. Ay, me paso. Ay, me paso. Ay, me paso. No, no. Ok, ok. Ay, no. No, no tengo japonés. No, no tengo japonés. One, two, one, two, one, corona, be a rock, two, one. ¿Me puse en japonés? Yo me puse en este parkour. Que vale. La gente está aburrida de tanto fail. Creo que soy el más failero. ¿Me puse en el alimento? Sí. ¿Me puse en el alimento? 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 No, no. No. ¿Me puse en el alimento? ¿Me puse en el alimento? ¿Me puse en el alimento? Ok, ok. No, no. ¿Te acuerdas? Pero. Este es un alimento. Mi primer golpe. Mi primer golpe. Cuando yo llegue al nivel 20, porque voy en el nivel 10. Si no, la gente no va a ver nada. ¿En qué nivel vas? ¿Qué nivel vas? ¿Es el alimento? Oúa, es el alimento. Bueno, este parkour es más o menos La banana cansada Se va a llamar este parkour Le ponemos la banana cansada De título, ya tenemos título de video Ahora me pongo serio Seriedad al 100 ¿Qué me tengo que transformar en esto? En berrin Ok, 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 ya, ya Después de esto, nivel 14 Ok, ok, no, y esto ¿Está puesto que hay una trampa atrás? ¿Qué? ¿Acabo de escuchar un disparo? Son líos ¿Sí? Son líos La banana se acaba de cagar con esos disparos No No cuermen ¿Recuerdas cuando Con eso te lo puedes pasar? ¿Sí? ¿Sí? Al nivel 20 y finalizamos y después Veemos si hay segunda parte? Segunda parte Que allí no Que allí no En el nivel de infección Estaría su solución Ah, pero igual Y yo me lo paso todos Haciendo trampas Somos unos tramposos Ah, era para acá Soy idiota Hola Ya, ahora me suicido Me mataste Tú me suicidé Llevo 32 muertes No, 54 muertes Eh, ¿qué acaba de pasar? El esclavo de la banana Nunca sabía que la banana Soy un esclavo Ah, me dio un infarto Flex, desactivame la trampa La última, por favor Es que la trampa no funciona Bueno, nada Forma legal nomás Me voy Me voy Me voy ¿Cómo vieron eso? No, tiene que haberse visto Cómo acabo de morir Es que lo imposible me pasa Está buenardo Pero un poquito Troll, ¿no? Voy a partir todo Voy a partir todo ¿Qué te parece? ¿Segunda parte o segunda parte? Segunda parte Segunda parte ¿Sí? Sí, segunda parte O todo No lo sé No lo sé ¿Pero cuántos niveles son? No sé Pero segunda parte Y la parte Y lo dejamos O donde íbamos Ok, sí, sí, sí ¿Sí? ¿Te parece bien acá? Sí, sí Me parece Me parece Ah, bueno No, no ¿Pero cómo? ¿Cómo? 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 No estaba grabando No estaba grabando No, madre Es un tonto Mentira Si estoy grabando Segunda parte Segunda parte La mía Llegamos Llegamos al nivel 20 Y segunda parte, ¿cierto? Eh, bueno Me gusta todo Ayúdame Ayúdame, banana No, mejor Segunda parte Ya para el nivel 20 ¿Segunda parte? Llegamos Segunda parte Segunda parte Sí Sí, segunda parte Bueno, vamos Vamos a despedir el video En la central Haciendo el baile de nufs Porque somos unos nufs Hola No, qué lag Qué lag Perfecto Qué lag Voy Voy lag Voy lag Voy lag Voy lag La gente verá Ya Eh Yo también Perfecto Uno, dos, tres No lo pillo No me deja hacer bailes Ahora Segunda parte